Gracias a los hermanos del Ministerio de Alabanza por guiarnos a ofrecer esta alabanza y adoración a nuestro Dios. La semana pasada, nuestro hermano Pastor Reinaldo comenzó un tema que estamos determinando según la proyección, la planificación anual y es sobre el rescate de los valores. Y comenzó a hablar sobre el valor del respeto. Uno de los vacíos, uno de los vacíos que hemos dejado de, o uno de los valores que hemos dejado de practicar, según lo veo yo, también de enseñar en el pleno siglo XXI. Antigamente es el respeto. El respeto se demuestra a través de palabras, a través de gestos, a través de ademanes, a través de actitudes. Y estas ademanes, palabras, actitudes, o gestos, se hacen hacia una persona, hacia un lugar, hacia un evento, o hacia un símbolo que tenemos. El respeto, hermanos, tenemos que entenderlo como el reconocimiento y la estimación que tenemos sobre una persona, sobre un lugar, sobre un evento, y sobre alguna situación que está viviendo. Hermanos, 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 ¿usted podría pasar conmigo aquí, por favor? Digamos que a usted le toca entrar a una fulidaria. Y ahí está él, en la fulidaria. Todos están vestidos de negro. Muchos están llorando. ¿Y usted quiere? ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Es aceptable? ¿Es aceptable? No. Ok. Entonces, bien. Usted, bien. ¿Cómo se siente usted? ¿Entrar con un verbo? Siento usted. Ahora. Ahora. Ahora cambiamos la escena. Ahora usted tiene el privilegio de ir a la Casa Blanca y sentarse frente al presidente de Estados Unidos y charlar. Platicar. Platicar. Y él lo va a invitar a un desayuno. Pero usted va así. No lo ha ido. No. ¿Por qué? Por respeto. Él lo va a invitar a la Casa Blanca. Ya fue a una. Un funeral. Ya fue a un. Tente al presidente. Ahora llegó a la iglesia de mi papé. ¡Ja, ja, ja! ¿Entraría allí? Y le toca al iglesia. ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿qué les parece si yo estoy predicando así hermanos ¿lo puedo hacer? sí pero hay algo que no me deja es el chef ¿ve lo que es el respeto? el respeto es una actitud interna de reconocimiento y de estimación de alguien o de un lugar o de una persona o cuando se canta el himno nacional ¿cuál es el tiempo? ¿cuál es el tiempo? ahora hermanos esto es esto es lo que estamos pasando en el siglo XXI siento que hay un vacío ¿no? que uno de los valores que estamos como que dejando atrás y perdiendo el cerebro oye bien la falta de respeto puede ser puede verse en la violación intrafamiliar o sea dentro de la familia puede verse en los abusos laborales puede verse en el maltrato psicológico puede verse la falta de respeto también en el acoso el famoso bullying falta de respeto y hermanos también hay irrespeto en el ámbito eclesial cuando hay una manipulación cuando hay un aprovechamiento o puede ser del pastor o del predicador o del que sea es falta de respeto vuelvo a decir yo digo respeto es el reconocimiento y la estimación que yo tengo de alguien de algo o de una persona o de un evento o de un lugar uno bien puede entrar hermanos bien puede entrar yo me animé a traer a Roder Caín pero dije como él está acostumbrado a usar en México esto para mí no es problema pero ¿ustedes crees que hubiera entrado a un funeral con ese sombrero? no verdad no no es cuestión de y hermano Roberto ¿entraría con este sombrerito con el señor presidente Obama? no estoy preguntando hermanos de México verdad que para ellos es bastante común cultural hermano perito méndice verdad hermano que vivan los mexicanos porque tenemos bastantes mexicanos porque Dios ha venido por todos así que hermanos amados yo quiero que juntos trabajemos un poquito este tema y en primer lugar vamos a ver si se acerca a esto el respeto va de la mano con el amor y quiero que por favor mantengan el capítulo 45 de Génesis a la vista que vamos a hacer la alusión a algunos textos aquí la pregunta aquí hermanos es ¿por qué se ha perdido este valor del respeto? bueno pregunto hermanos usted me puede preguntar si o no ¿creen que se ha perdido este valor en este pleno siglo 21? ¿sí o no? todavía hay verdad un relevante que lo hace pero en términos generales es que yo respuento perfectamente cuando el maestro entraba al salón de clase cuando yo estaba en los primeros años ¿y qué hacíamos nosotros como estudiantes? nos poníamos en pie ¿y qué decíamos? buenos días profesor buenos días profesora y luego nos sentábamos hasta que nos sentábamos y nos sentábamos ¿qué tal ahora en la high school amir? ahora ¿quiénes tienen la culpa? no no son ellos él tiene el asunto hermanos amados yo quiero hacerles algo hacerles mención a esto es posible que la pérdida de este valor del respeto comience en la ignorancia por el desconocimiento del significado ¿creen? puede ser que comience por la ignorancia por el desconocimiento de este valor o podría ser por la negligencia al no enseñar ¿con cuál nos quedamos? el 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 término hebreo para para homina es peso ¿sabe? yo peso algo y cuando dice la palabra de Dios hijos obedecer en el Señor a nuestros padres honra a tu padre está usando la palabra honra significa que dulce dice papá yo yo quiero honrarte y entonces lo que hace dulce es lleva a tu papi era la pesa ¿cuánto pesa? no es esto no es que en base a las libras no es una manera de decir ¿cuánto vales papá para mí? ¿vales 180 o 160 150 y dice no tu papá vales tanto para mí que soy incapaz de faltarte el respeto ¿ok? honra significa valorar a alguien honra significa estimar a alguien honra significa considerar a la otra persona como una criatura de Dios y desde el momento en que Dios ha creado a cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene derecho de ser respetados considerados ¿qué dice aquel famoso? el respeto al derecho ajeno ¿verdad que si lo saben? el derecho el respeto al derecho ajeno es se vive en paz ahora bien quiero que vean no sé si ahí en su boletín está ese parma el antónimo del respeto o sea lo opuesto del respeto en el en el en el blog que escribo está ese pensamiento y varios creo que ya lo leyeron pero quiero decirles siento hermanos lo opuesto al respeto se ve cuando el hombre cuando el hombre golpea insulta maltrata le grita a la esposa ese es falta de respeto pero falta de respeto también es cuando la mujer la esposa le grita le falta el respeto y llega hasta empujar o atacando de un lado al esposo es falta de respeto pero también hermanos amados es falta de respeto cuando el padre golpea a su hijo con palabras ásperas cuando lo insultan no le hace caso lo empuja el papá le está faltando respeto al hijo pero también le falta respeto cuando el hijo le grita a papá le escupe le dice pejo pejo no te quiero es falta de respeto o sea es el antónimo y que se puede estar dando y esto va creando un ambiente no no de paz pero también hermanos amados las autoridades le faltan al respeto a uno cuando no hay razón de ponerle un ticket y solo porque usted quiso defender sus derechos le dice ahora te voy a poner cuatro por acá diamantinos ese es fuerte respeto la autoridad debe respetarnos nosotros pero también nosotros debemos respetar la autoridad no importa quien sea si esta persona está en un puesto mayor ellos lo van a entender saben que el domingo pasado fui invitado por una iglesia a predicar usted dice el hermano rey aquí predicó y en un momento yo salí y era la iglesia más linda que yo vi había toco 26 asistentes era su iglesia infantil yo fui estuve allá con ellos y estuvieron partidos estos chicos y comienzo a decirles cuando ustedes pueden faltar respeto a otra persona y dice alguien voluntario espontáneamente digo cuando yo paso en medio de dos personas que están hablando y no digo con permiso o permiso este es uno cuando yo más como estoy comiendo y con la boca llena de comida y digo mamá y salió un cara para hacer y dice esa es falta de respeto los niños entendieron los niños entendieron hermanos amados también cuando las personas no obedecen las señales de tránsito y le hacen así falta de respeto y de repente hay 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 cámaras que ni bueno dicen que por este lado pero acá ahora está saturado de cámaras entonces este tiene que respetar uno hermanos las velocidades cuántas veces uno desobedece verdad aquí dice 55 y yo me voy a y yo voy a ir haciendo de una manera tan pero este como diría yo como fresca sería esa como natural normal espontáneo o sinvergüenza no o sea que no es la pena pues si ya hay cuchillado ese punto y no hay pena vamos aquí dice 55 70 si es que 5 se permite hermanos pero cuando ya en la noche se permite 10 y vamos nosotros hermanos también los empresarios se aprovechan de sus empleados y es falta el respeto cuando el empresario le grita bueno esta semana pasada nuestro hijo nos compartía de una como se llama una jefa en el trabajo y que solo la pusieron así rápidamente y duró una semana y la cambiaron a ella también el discurso de entrenaditos no tengan pena a ninguno voy a quitar así que tranquilo queremos hacer un ambiente bonito y a los minutitos se estaba sacando el primero porque le habló fuerte insultando y todo eso y gente llorando que derecho tiene el empresario el patrón el jefe pero que derecho tiene el empleado aprovecharse también y hacer las cosas a medias ahora no está el jefe nada para que queremos hombre y todo en el ese el todo lo dejado en el en el sopa no rico me pase toda la noche y el no no es robo robo de tiempo esto es injusto es incorrecto es falta de respeto laboral y todo esto tenemos que aprenderlo hermanos amados los políticos ofrecen todo miren me voy a hacer casa a cada uno de ustedes también me voy a hacer este puente esto aquí está acá y una vez llegan al puesto eso falta respeto pero también nosotros no tenemos derecho de insultar a cualquier político simplemente porque no nos gusta todo esto es así hermanos amados que creen ustedes los factores también falta respeto a sus hermanos miembros se les faltar respeto y los perdón hermanos pero a veces nosotros les faltamos respeto a ustedes cuando hacemos manipulación cuando queremos que a la fuerza se haga algo cuando le hablamos con prepotencia o cuando le decimos una palabra que llene el corazón a la persona porque no estamos haciéndolo bien pero de igual manera los miembros de pronto le faltan el respeto al pastor no yo por eso me adelanto yo bien me adelanto yo soy peloncito no hay pena me puedes decir no hay pena verdad no pero de pronto se marca respeto también al pastor una cosa yo me propuesto y esta buscaré que todos los días del ministerio a todos respetaré niños jóvenes jóvenes se dedican adultos y menos jóvenes ¿por qué? sencillamente porque todos son personas con derechos y responsabilidad Dios los ha creado con esa bendición y yo tengo que respetarlo así que hermanos amados tenemos que llegar a este pasaje de Efesios el capítulo 6 que ya ustedes lo saben de memoria lo dicen Efesios 6 1 3 vamos a ver jóvenes si recuerdan eso hijos 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 obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que dice en el círculo 4 y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos a que se no a ira sino criarlos que disciplina y amonestación en el Señor vuelvo a este pasaje hermanos yo le dije que honra significa estimar honra significa valor honra significa preciosidad según Lucas 14 10 también nos da esta idea y este pasaje dice hijos honren a papá y a mamá primera razón porque esto es lo natural que los hijos respeten a sus papás hijos obedecer en el Señor a vuestros padres cuando uno demuestra respeto el respeto que se siente hacia alguien lo que hace es honrarle lo que hace es valorar le da lo mejor otra vez insisto respeto es reconocer a la otra persona como merecedora de un buen trato merecedora de un trato coherente y cada vez que yo voy conociendo a las personas yo voy descubriendo más razones por las cuales yo debo respetarla cada vez que yo voy reconociendo las virtudes de Dios yo más voy entendiendo que Dios se merece toda la honra y la gloria por lo tanto hermanos amados concluyen esta parte diciendo no importa la edad no importa la raza no importa la nacionalidad todos debemos respetarnos unos a otros y más principalmente nosotros los que somos hijos de Dios pero no solamente conocerlos sino debemos enseñarlos ahora si véngase a este pasaje este pasaje que tenemos allí donde tenemos Génesis capítulo 45 les voy a dar un pensamiento el respeto se forma a través de cuatro cosas el respeto ese valor del respeto nosotros lo aprendemos a través de cuatro aspectos grandes uno es la herencia familiar que traemos o sea lo que mi familia me ha enseñado esto va creando una virtud interna de respeto lo que me enseñó mi papá mi mamá yo lo puedo seguir enseñando pero también el entorno el entorno que yo tengo la cultura del entorno no es mi papá mi mamá el pueblo donde yo vivo en el caso de mi persona varios son desde bello este e inolvidable downtown pero aunque no lo crean esa gente esa cultura formó en gran medida lo que yo soy aunque no lo crean por supuesto no todo lo que había yo lo iba a ganar mi mamá mis abuelitos y mis hermanos influenciaron en mí para crear un valor pero la cultura del entorno que es mi pueblito donde yo crecí va formándome también pero a ese punto más le agregamos la formación bíblica que es lo que nuestros papás que es lo que la iglesia del entorno que es lo que la gente de amistad me enseña va creando en mí este valor del rey ¿por qué? en los primeros días en el futuro de Sula decían que toda la gente era evangélica decían ese pueblo de todos evangélicos no ahí estaba Mito que era bien borracho ahí estaba Chepe que robaba no ahí había otros que solo pasaban jugando ¿cómo se llama? Naipe decían Vido decían no era la ver que era pero ahí estaba sin camisa dados y jugando esa era la cultura pero a nosotros no permeaba mi papá nunca quiso aceptar a Cristo hasta 5 minutos antes de morir pero él estaba velando y decía Luis tenés que entrar a la iglesia y cuando llegaba a la casa decía ahorita Luis toma la iglesia y yo como era mañoso fui pero casi faltando 5 minutos y llegaba a la puerta así transversal la que estaba de lado y primero metía mi pierna después metía el brazo después metía la cabeza y en el momentito que decían amén yo ya estaba sentado en la barca pero mi mamá no era boba no fuiste ¿verdad? sí mamá ahí estuve allá estaba cuando mi salto estaba no yo te vi te fuiste a ver a la mujer amarilla ¿verdad? no lo podía engañar pero mi papá que se quedaba en el cerco y esos eran los asientos de ese parque ¿no? las piedras allá desde allá miraba la puerta principal y sabía quién entraba y quién salía aunque él no entraba pero estaba vigilando esa era la cultura era la formación y mi mamá cada día que llegaba a la casa decía hijos para repetir los textos me los recuerdo así desde entonces en paz me cortaría así mismo dormiré porque solo el día he copiado mi alma la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado pecado 7 porque está manejando esa foto Romanos 5 8 yo los tengo de memoria no que los aprendí aquí en la peniel sino desde allá cuando era un más grandecito de bebé pero vea esto formó hermanos pero sabe que el cuarto elemento le falta el cuarto elemento nuestra propia valorización de las personas y esto es usted que lo va a determinar y yo veo hermanos en esto y digo en cuanto lo valoro cuánto merece que yo lo respete cuánto merece que yo lo trate correctamente y yo digo es un ser humano y la constitución de los Estados Unidos de todos nuestros países dice que tenemos que respetar a las personas desde el momentito que han sido fecundados entonces yo valoro a las personas el concepto de valorización que yo tengo de las personas va a determinar mi actitud interna expresada en una actitud gesto alemán palabra hacia la otra persona por lo tanto hermanos amados el respeto va allí muy pero muy de la mano y entonces caigo a Génesis capítulo 45 quiero que lean por favor conmigo en el capítulo 44 leamos en voz alta los siguientes versículos el versículo 14 por favor lo hacen conmigo Génesis 44 versículo 14 dice la palabra del Señor así juntos vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y se prepararon y se postaron delante de él en tierra el versículo 17 dice José respondió nunca yo te haga el varón en cuyo poder fue hallada la coja él será mi siervo vosotros id en paz a vuestro padre versículo 18 dice entonces Judá se acercó a él y dijo ay señor mío te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu ojo contra tu siervo pues tú eres como faraón versículo 32 al 34 dice leamos por favor gozando ustedes dice como un siervo saludo que hable con la paz de mi señor y que el joven para que no se encienda porque como un siervo para la paz es un siervo como un siervo como un siervo no se encienda no se encienda la paz ahora fíjense como comienza el pueblo escritivo no podía ir a José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó a hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a estos oyeron los egipcios o yo también a casa de Jaraón y dijo José a sus hermanos yo yo soy José yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderles porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acercados a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendieron el que vendisteis para Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me dio Dios delante de vosotros hermanos amados si ustedes hubieran sido José y yo hubiera sido los hermanos como me hubieran recibido después de todo lo que yo le dije a usted hablé de usted me bublé de ustedes le dije esto es un soñador y no ustedes son los favoritos de mi papá metámoslo metámoslo a la posta allí primero para ver si que pasa no 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 metámoslo a los inmaelitas que sean un esclavo para siempre ustedes y el esclavo para siempre y luego después que fue probado en la casa de Potifar ustedes se fueron huyendo porque temen a Dios y en un premio los mandan a la casa día que pues Dios los saca a ustedes de la casa y los pone como el segundo para vos y ahora vengo yo señor tenemos sangre ¿estos son los de gracia los que me ven ¿cómo me irán tratando ustedes antes? ¿le dijeron? no este es el pero mire que bello José trata a sus hermanos con respeto no se aprovecha de la posición anda no abusa de la autoridad que tiene ni deja que la carne los lleve a desquitarse con cada uno de ellos sino que simplemente dice seguimos Dios me envió el día delante para que ustedes no mueran hermanos cuando el respeto va de la mano con el amor a toda persona la tratamos con respeto José decidió perdonar a sus hermanos y tratarlos con todo respeto por lo que ellos significaban los trató con amor los trató con educación y los trató con mucha consideración cuando nosotros nos amamos nos tratamos con respeto con consideración y con mucha educación educación ¿vamos bien hasta ahorita hermanos? ¿si? ok vamos a la segunda parte solo tienen dos partes quiero que ahora vayan conmigo al libro de Hebreos el libro de Hebreos ahora el capítulo 12 y es que el amor el amor tiene dos caras por un lado está la disciplina correcta y por el otro lado está la recompensa oportuna y al llegar a este pasaje tenemos que tener un concepto correcto sobre lo que es la disciplina hermanos amados y hay un concepto que se tiene en cuanto a lo que es disciplina y yo quiero mencionar un poquito a él mucha gente o muchas personas lo han pensado lo han sentido y hasta lo han dicho que quien disciplina o quien castiga es porque no ama y algunas veces hemos llegado a pensar hasta eso de Dios y decimos es que Dios no me ama ¿por qué? porque es todo lo que me está pasando y a eso que es una disciplina le llamamos que es castigo ese es un concepto que de pronto surge sin embargo la Biblia dice lo contrario quien detiene el castigo a sus hijos no saben ese texto otra vez quien detiene el castigo a sus hijos aborrece eso dice la Biblia y si usted no lo cree está en Proverbios 13.22 literalmente dice el que detiene la disciplina a su hijo aborrece y aborrecer es lo contrario de amar entonces ¿dónde está la propuesta de estas personas? no personas adultas han dicho han pensado y han dejado de disciplinar a sus hijos según ellos porque los aman pero la Biblia no dice así ah según los psicólogos dicen porque sus emociones son afectados si se les disciplina estos psicólogos simplemente son psicólogos pero están alejados del concepto ¿cuál es? oye ¿cuál es nuestra herencia familiar? ¿cuál es el entorno cultural? ¿cuál es la formación bíblica que hemos tenido acerca de la disciplina? yo recuerdo la última vez que me castigó mi mamá ya yo ya estaba un muchachón bien beludo bien hermoso a los premobles les enseñé mi foto cuando me grabé no me creen que era yo porque es una venena que estoy viviendo con un caminito en medio entonces esa es la moda y dice eso es usted eso es usted ahí vean hombres y la debe decir en la administración de empresa dice Luis Gómez ¿sabes? en este pues así es así el lápiz de la mano pero yo recuerdo que cuando estaba ya casi así en uno de esos viajes que hicimos le falté el respeto a mi mamá y ella me quiso castigar y agarró lo que podía y agarró un bueno ahí está el tono de pared otro le llamaban bareconcino otro le llamaban chilillito otro le llaman palo la Biblia llama barra pero esa barita era tilgadita y yo con mis nargototas ya y dice ¿para qué te pones así? ¿qué pedacero de palos se fueron por allá? y yo desde esa barita dijo mi mamá no ya esa disciplina ya no funciona tengo que hacerlo otra vez otra vez nos disciplinó a los siete porque somos ocho y nos puso alrededor de una cama grande que tenía y todos nos juntamos mal y dice con un vuelto hacia él los primeros les fue mal no les doy los de en medio en los que estaban castigando al primero se metieron cosas aquí para que tuviera como colchón simple cuando pegara y cuando llegó a mi hermanita por no sé cómo se le cayó el rapido dice recuerda esa disciplina ordenada te toca a ti te toca a ti ahí te va Igna era mi hermana mayor ahí te va Noé mi segundo hermano ahí te va Esaú mi tercero ahí te va Oscar en mi cuarto ay te va mi cita soy yo ay te va mi cita era mi hermana ay te va Josécito y Robin todavía no había nacido y no mató disciplina hermano es un entorno donde yo fui afectado emocionalmente por eso dos veces me pegó mi papá y no lo olvidé dos veces la primera vez me dio con una bala de cuerpo machete con todo y el machete y como él era grande alto y dos brazos me lo fue atravesar desde aquí hasta aquí pero el sonido hasta lo de y la fe y la fe de tu papá violento y si fue injusta fue injusta la pegada de todos y yo y mi mamá voy a mamá me echo alcohol y mi mamá y mi mamá así lo ve no mire el día que murió mi papá yo como y gracias a Dios por ese papá que tuve una palabra decía y esa es así y me decía voy a decir esa palabra no es mal que al día y apenas me decía hay un movimiento que le ha dicho con mi papá hermanos amantes esto es si nos ha metido ese movimiento con moderno ay no no le digan nada al niño porque se va a enfermar psicológico no se enferman no se enferman nosotros los enfermanos jóvenes han pensado han sentido y han expresado desacuerdo y su rebeldía en contra de padres autoridades e instituciones y aun cuando son universitarios y grandes estudiosos mire cual es su comportamiento he visto cosas en México universitarios faltando del respeto a las autoridades y autoridades faltando del respeto a los muchachos y hay un caos en esas relaciones hay igual elección yo entiendo que el que tiene mayor estudio debe tener mejor comportamiento hermano Jorge ayer lo contó una experiencia en la clase de Biblia él dice que era universitario ¿verdad? y un día había un pleito y estaba cerca de alguien que no tenía nada de estudio ¿y qué es lo que le dijo hermano Jorge? ¿qué le dijo ese señor a usted? que por la educación que yo tenía debía de ser más tranquilo y no discutí con una persona que no tiene educación y le dijo calladito se ve es que se nos demanda más de los que son universitarios se nos demanda mejor comportamiento pero a veces no sucede eso a veces no sucede eso hermano así que niños y niñas por culpa de la mala educación de los padres dejan que sus hijos y sus hijas aún si en sus brazos hagan toda clase de terresturas y de rique ahí también esto miren como brinca en la manga en el templo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ahí va corriendo en el templo como que acuesta aquí y la nada no eso no es así somos nosotros los que estamos dejando el espacio para que ellos vayan formando su propia valorización acerca de las personas acerca del lugar y acerca de ciertos eventos pero ¿quiénes somos nosotros para aplaudirle eso? los padres nosotros somos los que los padres los niños y las niñas bien entienden oye miren bien entienden cuándo es sí y cuándo es no y son tan listos que cuando usted le dice sí y luego se cambia no ya se lo agarran cuando papá dice te voy a disciplinar y no disciplina o si papá le dice esto no se hace y el balón de la mamá le dice mami, mami fíjate que papá no quiere que vaya con el vecino a jugar es el papá tu aburrido a nadie la esposa le está faltando el respeto al esposo y el hijo está faltando el respeto al papá y también se está aprovechando la mamá y todos se faltan el respeto cómo queremos cómo queremos que el valor del respeto en esta sociedad vaya hacia arriba lo que está más bien es que va hacia abajo y termino con esto hermanos allá dice así pero me van a dar tiempo de siglo 7 al 11 por favor si soportáis la disciplina dice su biblia y la mía Dios los trata como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? pero si se los deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois ¿qué dice su biblia? ¿qué es eso? hijos ilegítimos ¿verdad? así es hijos ilegítimos no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron ¿se recuerda lo que les dije? la herencia el entorno la formación y los veneramos ¡uy! yo recuerdo a mi papá sí lo recuerdo con mucho amor ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? luego dice el 10 y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía pero este o sea Dios para lo que nos es provechoso y para que participemos de santidad versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser cansadegoso sino el tristeza pero después hay la bruta pasiva de justicia a los que en ellas han sido ejercitados entonces hermanos quiere decir que quiere decir que bueno ahí ya se fue a la otra parte disciplinar a los niños desde pequeños saber disciplinar a tiempo corregir el error desde la infancia llamar la atención al hijo y a la hija cuando hace lo incorrecto eso es amor oye bien eso es amor cuando usted llame cualquier nombre no hay problema pero no disciplina a su hijo por A B R lo que sea no importa eso no es amor y usted está creando un grave problema esto conduce a un comportamiento anárquico va a llegar un momentito en que nuestros hijos van a querer hacer lo que ellos quieren y cuando nosotros les digamos haz esto nos van a cuestionar y tú que papá sabes ya pues hijo es de menos 53 años ¿no? y va pero pero no los hijos deben de respetarnos aunque tengamos 93 años ¿por qué razón? porque somos papás y no hay conocimiento que justifique el mal comportamiento debemos respetar no aceptar que nos disciplinen hermanos cuando hacemos algo que es incorrecto es un claro desacato hacia las oportunidades cuando un miembro de la iglesia se enoja porque se disciplina es un desacato hacia las oportunidades claro esa disciplina debe ser justificada no no hecha solo porque se quiere hacer porque entonces es un abuso es un abuso debe basarse en la vida y debe tener un propósito de corregir de mejorar de ayudar no destruir y entonces hermanos amados tenemos que saber hacer esto la mayor o el mayor problema de este tiempo no solo está en los niños si los pobres si los pregobren porque a veces a los pobrecitos les dan los duros que estos niños son muy locos los pregobren no los más locos a veces somos nosotros ellos dan un proceso de formación y nosotros somos los que los vamos guiando les decimos aquí no aquí sí esto para allá esto para allá y yo sé a estos chicos cuando uno les dice eso se les quedan bien todos así verdad como dices que hay que matar también y yo hacer un pepecito con mi mocecito que fue lindo yo comencé a estudiar en la menada en la salsa y con mi esposa bien detectamos que comenzaba a haber una influencia para él y le acompañamos en ese tiempo a él no le gustaba que no lo abrazara que le dieran un beso y bueno una vez hasta bien nace y él es tu papá no, no, no es mi chico se parece eso sí eso sí se parece porque los dos no pero ¿sabes? fue un gallito un gallito con mi esposa que experimentamos eso pero ¿sabes? ahorita con mis dos hijos nosotros los disfrutamos esos nos besan los besamos los abrazamos se acuerdan en la cama con nosotros y ya son como perduros te tuvimos que ayudarles porque una vez nos llevó a un joven que era aquí siempre yo les he contado eso llegó con arete el otro con arete aquí unos pelos así y todos así y cuatro y nosotros con mi esposa aquí y ese es cuando él dice representa a mis amigos oh ok oh no y pasarse a la mesa a la mesa ¿cuál fue la gran sorpresa? que cuando iban a almorzar se tomaron de las manos y uno de ellos comenzó a borrar dando gracias a Dios por la comida y dice si son cristianos si yo no los conocía si pero eran cristianos pero el hecho de que fueran cristianos no implicaba que no lo influenciaran en su estilo de vida entonces nosotros comenzamos a cuidar yo iba a poner a sus reuniones los días viernes a la Trinity Bible yo me iba y lo llevaba luego me iba a dar un grupo de crecimiento allá con esto y luego regresaba a recogerlos allí para servir y ahí me quedaba y una vez me dice no vas a salir vamos a llenar no espérate estamos orando orando si orando pues no lo ven uno de sus compañeros esa noche había llegado porque quería suicidarse y dice pues y nos agarramos todos de la mano y estuvimos ahí con el pastor orando para que esto no se viese ahora yo hablaba que yo no lo hicimos pero mi esposa y estuvimos que estar con un piso ya no ya no ya no las comunistas son grandes hermanos no duele nada es otra manera hermanos la disciplina a tiempo la disciplina en el momentito no agrada llámenle la atención a su hijo que tiene 15 14 16 años y yo estoy seguro que por dos días no le hablas para nada que se enoje dos días que eso no es nada para toda una vida de disfrutarlos con ellos pero nosotros papás hagamos esto que la palabra dice y termino diciendo que hay premios hay recompensas no solo entre disciplina hermanos recompensemos a nuestros hijos también papi papi me saqué una A ¿cuánto? A ok va llévenlo siquiera ¿a dónde quieres ir? si llévenlo a un restaurante dile hijo que sacaste una B una A wow yo nunca pasé de la T pero celebrelo hermanos celebrelo pero a veces nosotros vemos papi papi me saqué la B ay no recompensemos es verdad que lo disciplinamos y es que la disciplina también tiene su otro lado de la moneda amor es recompensar y amor es disciplinar si solo le da todo a su hijo déjeme decirle que es que es un mal si Samantha no me ha aprendido a cocinar aquí no sé cómo le diría ya ahora es por serio que yo necesito tener una ofrenda ayer nos habló y su cuartito se ha convertido en la pequeña clínica del internado ahí tiene el botiquín la están acabando todas y le dimos una para primir naranjas y también le compramos esta no es propaganda un fusion ¿no acuerdas? ok pero el asunto es esto es que esto es caro para sacar un vasito de juguito tiene que meter dos peras una manzana y ahí ya se va andó toda la vida para un juguito así y todo el día ahí va la finta todo 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 mire este es el proyecto que les he mandado a los muchachos Samantha dejó una maleta llena de vestidos semi nuevos y hoy que llegó ella llegó a ver y dice yo voy a regalar esa misma y había una niña se llama Rode ella le ha dicho Sam Sam cuando regales llamame a mí primero porque yo quiero coger los primeros pero en ese momento Tito Rode se fue por allá y dijo aquí está lo que es y como que estaban haciendo que titulan las muchachas y dejaron la maleta y dice Sam fieras como me daba tristeza al ver que las estudiantes del 70 desesperadas por un vestido usado no hasta la consejera de señoritas llegó a ver su vestido porque no tenía para hacer la peorada ella está aprendiendo o está practicando lo que le estamos enseñando ustedes como iglesia nosotros como papás la cultura del entorno la herencia familiar va formando los valores y en este caso es el respeto la generosidad y el amor hacia la demanda de los hombres hay una persona que nos ha respetado y que nos ha amado que nos ha dado todo lo que necesitamos es nuestro señor Jesucristo y él nos respeta a uno por uno hermano nos respeta no nos trata mal nos habla siempre con amor nos disciplina con amor nos dice cuando estamos en lo malo cuando estamos en lo bien y nos dice vamos ánimo yo te voy a premiar yo te voy a premiar si haces las cosas bien ese es nuestro señor Jesucristo hermanos y con esto terminamos miren la base del respeto es el amor el amor se demuestra en dos maneras la correcta disciplina y la oportuna recompensa que damos el respeto hacia Dios es producto del amor que tenemos hacia él el cual nace en el momento que le recibimos como nuestro santo amén amado Dios te damos muchísimas gracias porque personalmente siento señor que este valor del respeto del temor de la honra del estímulo de la valorización del ser humano está siendo despidado en el siglo XXI pero gracias te damos señor porque tú has llegado a tu iglesia como el oasis donde está un revanso de valores aquí estamos formando a nuestra gente a nuestras personas pero es en el hogar donde se pule ese lugar el crisol de los valores ayúdanos aquí señor a respetar que a ti en primer lugar y a respetarnos nosotros los unos a los otros y por ese apoyo ese respeto que nos tenemos sabernos llamarnos la atención cuando es necesario pero también saber premiar cuando alguien se lo merece gracias padre porque nosotros no merecíamos tu amor no merecíamos esa valorización que nos ha dado pero enviaste lo mejor que tenías a tu hijo Jesucristo para morir aquí en la cruz del Calvario para darnos un nuevo valor a la vida para darnos un nuevo destino para nuestra vida para ser nuevas personas nuevas criaturas para practicar nuevas cosas oh Dios gracias por habernos amado primero habrá una persona que hoy quisiera experimentar ese amor de Cristo en su corazón y dice señor yo quiero hoy comenzar mi vida sintiendo creyendo viviendo y disfrutando de este amor de Dios alguien quiere levantar su mano y decir yo quiero hoy creer en ese Jesús que ustedes predican y quiero vivir de acuerdo al código de valores que enseña su Biblia quiero tener vida eterna quien quiere levantar su mano o reconciliarse con el Señor solo tiene que levantar su mano me diga señor yo quiero hoy comenzar mi vida guiada por ti habrá alguien que le agradece el amor de Dios para ustedes grande es un amor